hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes venimos con una lamentable partida lamentablemente fallece a los 44 años una youtuber dominicana conocida como bellísima 1 su nombre de pila era nelson michael ha fallecido primeramente los informes dieron que fue por la pandemia causa de la pandemia pero más adelante otros medios otras personas cercanas nos dijeron que falleció por complicaciones respiratorios se sabe que ella lamentablemente fue hospitalizada en su natal santiago de los caballeros dominicana por los complicaciones dice la pandemia así fueron lo que dijeron parte de medios nancy quien vivía en alemania con sus cuatro hijos dos de ellos alemanes con esposo alemán era muy conocida por sus vídeos y redes sociales donde contaba con miles de seguidores sabe que amigos en quien confirmó esto fue el youtube en eduardo menoni sabe que nancy quien era conocida por ser negacionista de las vacunas contra la pandemia sabe amigos noticias que ha fallecido y esto ha conmovido mucho a la gente de república dominicana donde tenía muchos seguidores del país república dominicana también nosotros expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos pasa su alma más adelante les llevaremos más detalles de lo que esté pasando muy lamentable no tenemos mucha información al respecto por el momento pero si si llega a suceder se la haremos con mucho gusto déjenme en los comentarios ustedes amigos de que creen que falleció por la pandemia o por complicaciones respiratorias ya que esto se anda dando vuelta hay una gran equivocación de que falleció bueno amigos esta es la información que les tengo soy enterate con víctor nos vemos hasta el próximo vídeo